bueno esta noche voy a fondear al lado de esa caleta de santandría y todo pintaba muy bien pero están empezando a llegar barcos de todo tipo esta es la cala ahora está amarrando aquí un capullo de francés que se está poniendo demasiado cerca de mí ahí al fondo está esa caleta pero es lo tapa el puñetero francés vamos es santandría y luego ahí tenéis sacaleta y los únicos que estaban cuando hemos llegado son los del columna que tienen mejor pinta y nada aquí pasaré la noche